Pensando en todos los lugares a donde no fui Imaginando todas las personas que no conocí Extrañando todos los aplausos que me perdí Fantaseando con escenarios donde poder entregarte lo que tengo aquí Destápame la boca, dime que no estoy loca Que mi canción te nutra, te cure, te ayude, las penas sacude Que mueva montañas, me lleve hacia aquí Desde el distanciamiento estoy que me reviento Que el arte es esencial, artículo de Primera necesidad, estápame la boca, gríteme otra, otra Que el arte es esencial, artículo de Primera necesidad Primera necesidad Ves tapabocas de artistas, armemos la tropa Dispara palabras, fumiga colores, reprime tus demonios interiores De destapabocas, hasta que las protestas logren cambiar las cosas Hasta que las protestas logren cambiar las cosas De tanto estar encerrada, ya quiero salir Tal vez prefiero acostumbrarme, quedarme aquí, no arriesgarme a ir Tal vez el miedo paralice nuestro ir y venir Quizás ya no estaré dispuesta a desnudarme ante ti Estápame la boca, dime que no estoy loca Que mi canción te nutra, te cure, te ayude, las penas sacude Que mueva montañas, me lleve hacia aquí Desde el distanciamiento estoy que me reviento Que el arte es esencial, artículo de Primera necesidad Estápame la boca, gríteme otra, otra Que el arte es esencial, artículo de Primera necesidad Destapabocas, artístas, armemos la tropa Dispara palabras, fumiga colores, reprime tus demonios interiores Destapabocas, hasta que las protestas logren cambiar las cosas Hasta que las protestas logren cambiar las cosas Destapabocas, artículo de